¿Cómo se conoce mi expertisa en materia de elecciones y en materia de propuestas? Sabe que cuando hablo de análisis de procesos electorales, lo hago con toda seriedad. Y he demostrado en el pasado que siempre la tendencia que marco es la que sucede. Anuncié en un periódico siendo consejero que Rodrigo Medina iba a ganar por 7 puntos, y ganó por 7 puntos. Entonces, en los casos, Peña iba a ganar la gubernatura por más de 20 puntos, cosa que también sucedió. O les digo, Peña va a ganar por 20 puntos la presidencia de la República, y Felipe Enríquez va a ganar Monterrey por más de 10 puntos.